¿Qué tal? Muy buenas amigos de YouTube, comodinas y comodinas, bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, soy su gran amigo, Comodo68. Hoy les voy a mostrar una partida que se podría decir que es mi partida más épica de los dos años que llevo jugando Fortnite. Y bueno, tendrán que ver hasta el final para que entiendan por qué lo digo. Bueno, aprovecho esta parte del video para mandarle un gran saludo a Joshua Gómez, a Jonathan Gómez que me pidieron, me rogaron, me suplicaron, que les mandaron saludos en este video, así también como a Foster y a quién más me había dicho, a Zuki Laker, también. ¿Qué tal? Muy buenas amigos, saludos. Pues vamos, vamos a la partida. Bueno, vamos a caer de nuestra casita, a ver qué hay. Cofre, cofre, cofre. Tenemos aquí en abajo. ¿Cómo cae gente aquí? ¿Quién cae aquí? A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. Se bajó. Tenemos otros dos a la derecha. ¿Quién cae aquí, Líberas? ¿Quién cae aquí? A ver, viene por aquí. ¿Es un bot? ¿Es un bot? A ver si está tirando. Es eso, es eso. No, es eso. Destruyen. Destruyen. Tenemos uno abajo. Está curando, está curando. Y... Hello, motherfucker. Ah. Chin, 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 chin. ¿Me quiere dar con el gancho? ¿Me quiere dar con el gancho? No, no. Retado. Toma. Toma. Eso. Toma de nuevo, borgón. No, no más. Uy, cholita. Cabecita, cabecita. Ay. ¿Qué pedo con esto? No, no, no más. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Una bala. Lo siento, amigo. A la madre. Creo que no está jugando con el Gengi Secret Pro. Creo que está jugando modo arena él. Como... Tiene como 3,000 puntos ese. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Quién sabe? La verdad no, no, no sé. No lo he... No lo he visto. En arena yo soy, creo que... Como 6,000. ¿Sí? ¿Cuántos tienes en arena? No he jugado arena. A mí me gusta el... ... ese de mapas. Sí, eso está chido. ¿Ya te mataron? No. O sea, fueron uno. A ver. Pero me lo voy a... ... agentes del FBI contra 5... ... a un sicario, sí. Ya. Oye, ¿por qué no me deja construir esta cosa? No. Eso es de tu... ... chimavera. No macho. Me deleteo esto, güey. ¿Viste el día en que... ... jugaron juegos del MIEC? ¿Es el que le dice? Sí. ¿Qué tal es tu? ¿Tú, padre? Tú sabes que ya son hombres trabajadores Uy Ya siento lo que te sientes cuando ibas a bailar No macho, ya me arrebentaste No macho, ya me arrebentaste No macho, ya me arrebentaste El que hice de... del evento de Fortnite fue el que más visitas tú ¿Por qué no mueres bro quiero jugar? Casi no me arrebente En 5 de la noche No macho, ya me arrebentaste Casi no me arrebentaste No macho, ya me arrebentaste Tuve que buena Sí, mira tu madre. Qué feo con esas ratas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que regrese el mapa, güey. No me gusta. ¿No te gusta tu mapa? Yo no sé si me gustan. Ya me había acostumbrado mucho a la otra. Y lo extraño. No, yo sí agradezco que se haya tendido un mapa. ¿Por qué? Porque le da como una nueva vida al juego. Ay mira, creo que sí le puedo spectear, güey. ¿Sí? No tengo... Ah, ¿sí puedo? Ah, lleva 7 kills, estás crack Uy Rata, 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 rata Ya noche todavía, son bastantes Ahí está, ahí sale la rata Toma Uy, está reventadísimo este chaval No te cures, no te cures, no te cures No te cures No te cures No te cures, no te cures, no te cures Toma, toma, toma Uy, en blanco Yo tengo la arma No te cures, no te cures No te cures, no te cures Yo recuerdo que aquí había otro ¡Ahh! ¡Me vive el coche! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Tómala! 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 ¡Uuuh! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Uy! ¿Por qué peleamos aquí? ¡Siempre de zona A! No te las miras, tío. ¿Por qué peleamos aquí, amigo? ¿Por qué peleamos aquí? ¿Esa ahí está? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Pues no, aquí no. ¡Oh! Un momento. Un momento. Te veras. Como soy súper experto en esto, curate, curate, déjame curarme, déjame curarme. No, nadie ha visto que había uno arriba. Cuidado de ahí. Oye, bro. Tienen quedando cuatro, qué onda. ¿Ganamos altura? La altura no es todo, la altura no es todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te veo uno. No, no, no. 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 No pases. No te pases. No te pases. No, man. No te pases. No te pases. No. No te pases. No te pases. el intento entonces es lo que puede hacer esperemos si pueda subir un video con una victoria ya pronto ah, les voy a mostrar mis estadísticas de juego de todos los... llevo casi dos años todavía no dos años, pero sí casi dos años cuando Fortnite les voy a mostrar mis estadísticas nada más regalenme un like, suscríbanse denle a la campanita y para más videos como este también si quieren que los salude en el próximo video, déjenmelo en los comentarios y los voy a saludar o si quieren que intente algún reto también estoy pensando en subir otro tipo de juegos como el Outlast que vi que ahorita está regalando a Playstation Plus y el Devil Witch que ya los tengo ya los tengo los juegos pero la verdad ni siquiera los he empezado a jugar entonces quiero hacer como un video reacción pero no sé si ustedes que piensen si les agrada la idea ayúdenme a que este canal crezca y a tener muchos videos ok amigos pues bueno nos vemos la próxima cuídense nos vemos bye we started a ruckus yeah we started a ruckus and nobody can stop us yeah we started a ruckus 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 I like it we started a ruckus